La lucha, herencia de nuestros aborígenes, es el tema propuesto por el Club de Luchas Maninidra en el que se centrará la primera mesa redonda que desarrollará este colectivo enmarcada dentro del programa de actos de su 75 aniversario. El evento, que se organiza en colaboración con la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ingenio, tendrá lugar en la sala de conferencias del Centro Cultural Federico García Lorca a partir de las 8 de la tarde. Según adelantaba esta semana en el programa Sureste Contigo, el secretario del Maninidra Tenezor Pérez, la entrada es gratuita. Sin embargo, el aforo se limitará a unas 40 personas por motivos sanitarios. Participarán tres ponentes, el profesor de Historia y escritor José Roque Falcón Falcón como moderador, el vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y sociólogo Víctor Alonso Delgado y el que fuera presidente y secretario del Maninidra, Francisco Afonso Cabrera. El programa conmemorativo continuará con las grabaciones de varios programas de televisión en colaboración con este canal y una carrera solidaria en colaboración con la ONG Proyecto Gambia.